Muy buenas tardes amigos, ¿cómo estás? Estamos aquí desde el Artromiting con el Dr. Facundo Gigantes. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal el evento? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es mi primera vez acá en Ecuador, en este hermoso país, esta hermosa ciudad de Guayaquil. Muy honrado en participar de este evento científico tan importante. Y en este caso me toca hablar sobre la elección del injerto para la reconstrucción del vingamento ruso anterior. Es un tema fundamental para lograr el éxito de nuestras reconstrucciones ligamentarias. Así que nuevamente muchas gracias por esta invitación tan importante en este lugar. No, no, gracias a usted doctor por asistir. Y cuéntenos, ¿qué les recomienda a los futuros traumatólogos o a los que están en práctica ya actualmente? Les recomiendo que intenten publicar trabajos, que investiguen, que participen en todos estos eventos, que escuchen a los que más experiencia tienen, que es la manera de poder aprender y progresar para poder obtener buenos resultados para nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias doctor. No, por favor. Gracias.